que es que la degradación humana deriva de que cada hijo representa lo peor de los padres. Yo todavía incluso lo desarrollé más profundamente. Otra mirada positiva. Y dije, con contadas excepciones, un hijo es más inteligente que el padre. Por ejemplo, ni que la madre. No, no, no conozco. No, pasa, pasa. Pero es mucho mayor la proporción de que la hija o el hijo... De que vaya decreciendo. O sea, más pocas luces que el padre. Sí, 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 eso sí. Y los padres en promedio. Que no estamos hablando que ninguno es ingeniería nuclear ni... No, igual yo conozco casos de hijos... Pueden ser amas de casa los dos. Pero conozco casos de hijos que son una luz al lado del padre. Bueno, pero... Sobre todo cuando... Para mí es menor esa cantidad que la revés. Sí, sin duda. Cuando se da que en muchos casos el hijo tiene una formación que el padre no pudo tener. Pero eso es lo más fuerte, porque el hijo, capaz con mucha más formación que el padre, vos lo ves y decís, no calza los puntos del tigre, ¿no? Aparte, si el padre le pudo dar a su hijo una formación que él no pudo tener, ya te habla de cierta sabiduría. Sí, pero llega un momento de tu vida que vos decidís si querés seguir teniendo la formación. Ah, no, está claro. Pero también lo decidís en base a cómo te formaron. Sí, sí. ¿Entendés? Vos a los 18 decís, voy a seguir estudiando o no. Y es porque quizá no tengas las necesidades que tuvo tu padre a esa edad. Claro. Pero también si vos, por ejemplo, resolvés seguir estudiando, es gracias a esos 18 años que tus padres te bancaron. Te bancaron, no solo económicamente, sino te formaron como persona. Sí, yo pienso, por ejemplo, y piense cada uno si quiere hacer este ejercicio positivo, ¿verdad? Yo las cosas que tengo, positivas son menos, ¿verdad? Pero las negativas, digo, soy ansioso por mi madre. Hago tales cosas exactamente igual que mi padre. Que yo, si lo veo, digo, boh, me enferma, que este lo haga, y yo lo termino haciendo igual. Hacés lo que no te guste de tu padre. Mi mujer dice que eso es genético, inclusive. Yo lo que tengo es los elementos buenos de mis padres, y de mi padre en particular, los tengo reducidos o anulados. Y los malos los tengo acentuados. Y creo que Pablo está diciendo lo mismo. Exacto. ¿Entendés? Que es increíble. Porque si heredé lo malo, y encima lo acentué, ¿por qué no también lo bueno? Mi padre, por ejemplo, es un todoterreno. Un giro sin tornillo, un tipo que arregla todo, un crack, que piensa y diseña en su cabeza, y después se arregla para todo. Lo que sea, lo que vos le pides, lo soluciona. Yo soy incapaz de cambiar una bombita o de generar nada. De inventar nada. Hablando de padres, esto me trae a colación algo que leí ayer sobre dos padres muy particulares cuando se conocen, que es una historia maravillosa. Estoy leyendo apasionada y lentamente la autobiografía de Andrea Gassi. Ah, dice que está genial, ¿no? Está impresionante el libro. Es una maravilla el libro. Al que le gusta el tenis, vos, Mariano, te lo devorarías con avidez porque es tremendo el libro. Y cuenta... Pasa que nunca fue un ídolo mío, si no, ya lo hubiera leído. Bueno, pero ya sé, pero es como que en esa época yo era hincha de Sampras. Si fuera de Sampras capaz que ya lo hubiese empezado. Siempre con el caballo del comisario, ¿eh? Siempre el oficialismo, qué asco, Mariano. ¿Por qué vos? Y claro, es un embole. Perdón, entre Federer y Nadal, si bien Federer ganó más títulos en los enfrentamientos directos, Nadal ganó más de eso. Pero el más ganador es Federer. Y entre Sampras y Agassi, el más ganador es Sampras. Sí, es verdad. Pero es por un tema de perfiles, no porque eran más ganadores. Aparte, en los enfrentamientos entre ellos, Nadal le gana cómodo a Federer. Y eso lo sufrí siempre. Y lo seguí sufriendo. Perder a los clásicos. Perder a los clásicos, claro. La gran mayoría. Estamos hablando creo que es 22 a 11. Son nietos. La lista de enfrentamientos. Bueno, el libro tiene varias cosas maravillosas. Desde la historia deportiva, la psicología del loco, el padre. No tiene desperdicio el libro. Pero ayer justo leí la parte cuando se conocen los padres. Estef y Graff, Andrea Gassi. Y es genial el relato porque invita a los Graff a Las Vegas, a la casa de los padres. Y va el padre solo de Estef y Graff, de Stephanie, porque los padres le decían Stephanie. Y Agassi le dice Stephanie, no le dice Steffi. Porque ella le pide que le llame así. Y le dice, bueno, vamos que yo te llevo a conocer a mi padre. Estef y Graff se quedan en el hotel, ponen en la casa de Agassi, perdón. Para, breve, para entender. Entonces, Mariano, si vos la entrevistas, le tenés que decir, hola, Estef y Graff. ¿No? Porque vos decís que, le decís a las personas como ellas prefieren llamarse. Le diría Stephanie. Qué lindo. ¿Cómo estás, Stephanie? No, igual lo mío va a los apellidos. Ah, los nombres no aplican. Yo pronuncio el apellido de una persona como esa persona lo pronuncia. Porque probablemente sea así. ¿Está bien? Dale. El caso que hemos mencionado acá es Stoyanov. O Pauls, de Gastón Pauls. ¿Cuál más? Auchain. Yo no sé cómo se dice Auchain, ¿sabes? No sé si se dice Auchain o Auchain. Auchain. ¿Se dice Auchain él? Sí. Juan Antonio Auchain, entonces. De frente y mano. Que en otro caso era Héctor Salva, en vez del chino Salva. Para mí, bueno, cuando era técnico de Miramar fue el chino Salva, siempre. Sí, está bueno. Después me enteré que era el chino Salva. Y Marcelo Bartora o Bartora, ¿verdad? Bueno. Pero él era Bartora, creo. Él se decía Bartora y la gente le decía Bartora. Bueno, lleva a la casa de infancia de Agassi. Y él dice que en ese momento era muy difícil el diálogo porque el loco alemán hablaba mal inglés. Él no entendió un carajo. Pero ya descubrió que Agassi habla pestes del padre. Lo mata en el libro, ¿no? Dice que era un monstruo, un tirano que le arruinó en la infancia. Psicológicamente. Lo hizo odiar el tenis. Bueno, mil cosas del estilo, ¿no? Y cuando empieza a hablar se da cuenta que el padre de Steffi Graf era el padre de él en versión alemana. Había hecho lo mismo con la hija que lo que había hecho él con el padre de él. Pero Steffi nunca se lo había dicho en esas charlas íntimas. Seguir no había generado ese odio, ¿no? Y entre cosas que le... Qué salada que se hayan buscado entre ellos, ¿no? Claro. Vamos a conocer. Y va a la casa y se conocen los padres, ¿no? Y entre el diálogo, Andrea Gassi le había contado al suegro, flamante suegro, que el padre había inventado. Ahí me acordé lo de tu padre. Eran medio armatuti. Y el padre había armado una máquina para entrenar al niño, Andrea Gassi. Cuatro, cinco, tres años ya lo entrenaba con una máquina llamada el dragón. Había armado una máquina que tiraba pelotas de tenis con ritmo y velocidad. Sí, esa máquina ahí. Se ve alguna, pero... Sí, sí. Están buenísimas porque entrenas solo. Empiezan a hablar y como que empiezan a hacer migas ahí. Lo que está buenísimo es conocer gente, Mariano, pero a vos... No, no, pero si no tenés a nadie que te entrene ese día, prendés la máquina y solo devolvés las pelotas. Claro, te enseña a poner la raqueta, a golpear, etc. Bueno, empiezan a hacer como migas rápidamente por los dos apasionados del deporte. Habían sido aficionados los dos de... Uno de fútbol, el de Steffi, el de Gassi. Que había sido un frustrado tenista. Y de repente le dice el padre a Gassi. André, André, ponete que te voy a dar por unas pelotas. Tac, tac, le tiene unos fierrasos que la máquina, el dragón, medio que no puede ponerlo. Y ahí se genera una mínima tensión que el padre de Steffi Gassi medio que se burla del golpe típico de Gassi. La biografía está mencionada. ¿Revesa dos manos, será? Ponerle al revés a dos manos. Ah, sí. Esto es porque usted le enseñó a este y no le enseñó... Y le muestra el golpe típico de Steffi Gassi que el padre se le había enseñado tal cual. Y luego que se pone picante porque uno se empieza a cuestionar al otro su golpe. Y se empieza a calabrar, a calabrar. Dos gigantes del tenis mundial, tanto el técnico como el padre. La madre de Agassi de la historia, con los padres, ¿no? Y ese es el padre de Agassi. Se pone loco, se saca la remera, el alemán se encabrona, que se empiezan a sudar los dos. Y se están por agarrar a piñazos a la media hora de conocerse. No, no. Que Agassi se tiene que parar en el medio de los dos. Paren. Y ellos se agarran a piñazos porque él se pone en el medio. Es brillante la anécdota. Genial. Y al rato, bueno, tal. Se va al caliente y se lleva al suegro a Agassi. Y así fue que le conocieron a los suegros. Leí ese capítulo, que es de los últimos del libro. ¿Qué es? No, no, no. Fue genial porque cada uno de los dos golpes fue el principal golpe a cada uno que le enseñó cada uno. Capaz que vos mirás los partidos más famosos de ellos y ves el golpe y se lo había enseñado el padre y no el entrenador. Es increíble. Claro, que te enseñó un padre. De chico, con insistencia y cosas, te marcas. Y casi todos los genios del deporte. Me da mucho miedo por mis hijas, ¿no? Porque dicen desarrollar esas cosas. ¿Qué les estás enseñando? Ni nada de esas cosas. Desarrollar. Pero yo pensaba por este libro. ¿Qué deporte haríamos si las sacamos tenistas? Una de ellas tuvo una clase acá abajo. Una o dos clases vino. Sí. Y ella hace el deporte que hagan sus amigos. Claro, pasa que el tenis es un deporte demasiado individual, muy egoísta. Claro. El año pasado se le dio por la danza, hizo danza. Este año lleva dos clases de hockey. ¿Hockey es? Sí, es más grupal eso. Es más divertido. Lo que quiera hacer. Segunda Pelota Especial. Mueve el conjunto local, gran pisada del flaco Rubén. Lo aplauden los nenes de la arena. Pero cae seco, ¿qué pasó? Yo no vi falta, ¿eh? Por cómo cayó, pisó un agua viva, Jorge. Además se toma la planta del pie, ¿eh? Ojo con el contragolpe. Patea. Gol. No, no, no. Hay dudas, ¿eh? Piden chancleta. Vos que estás a nivel de arena, Alberto, confirmame. Me distrajo un vendedor de pared, Jorge. No vi nada, pero te confirmo en breve, ¿eh? Bueno, seguimos. Ahora, bueno, no, no, no. Lo de siempre. Alguien patea violentamente la pelota a los médanos. Nadie la va a buscar. Partido suspendido. Todos al agua. En verano, todo el fútbol que querés está en DirecTV. Disfruta 16 partidos exclusivos de las ligas europeas por fin de semana. Suscribite a DirecTV HD por solo 1.090 pesos por mes. Te regalamos la instalación y seis meses de fútbol uruguayo en HD. Llámanos al 0800-3888. DirecTV te cambia la vida. Que el calor del verano derrita todo, menos tu diversión. Te congelamos el precio por dos años. Contratá Cablevisión a tan solo 995 pesos por mes durante dos años. Incluye paquete HD y fútbol uruguayo en HD. Suscribite llamando al 2-619-7000. Cablevisión. Consultar condiciones para esta promoción en la sucursal de Cablevisión. ¿Querés vender tu auto? Publicalo en OLX y seguro vas a encontrar interesados. Fácil, rápido, sin ninguna comisión ni intermediarios. Por eso OLX es la plataforma número uno de clasificados online de autos. OLX vendré fácil. 93.9 La, la, la Océano Verano Hay estudios, yo sé que hay estudios que lo confirman. Simplemente te estaba levantando el centro. No solamente he dicho por nuestro amigo San Filipo que evalúa cualitativamente nuestra audiencia. San Filipo cada vez que nos va a entrar a esas reuniones dice, ahí viene amistad. Sí. Somos amistad para él. Que es un artículo del diario El Mercurio. Que gira esas reuniones ellas, son muy buenas. Sí, fui a una hace tiempo, me perdí la última. Me perdí la última. Que habla de la amistad, pero no entre el hombre y la mujer, o entre el hombre y el hombre. Me parece interesante y se lo dedicamos a nuestro, a nuestro público femenino, que es mucho. Mucho, sobre todo en un momento de tu vida, María, ¿no te acuerdas? Se manejó un argumento fantástico. ¿Me acordás que San Filipo lo manejó, papá? Sí, 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 sí. El título es La silenciosa guerra de las amigas enemigas. Y yo lo empecé a leer diciendo, ¿qué carajo va? Y hace referencia a una palabra que hay un libro best-seller en Estados Unidos llamado Las Frenemies. Que es Friend y Enemies, amigas y enemigas. Es un artículo al respecto. Entonces psicólogos, investigadores, bien, cosas de yanquis que se pusieron a investigar mucho tiempo. Y buscaron ahondar por qué si las mujeres, niñas, jóvenes y adultas valoraban tanto la amistad, de un día para otro caían en una relación venenosa y dañina con esa persona. Yo cuando leí esto, a mí me interesó porque tengo conocido... Claro que hay una diferencia cultural muy grande entre los amigos hombres y las amigas mujeres. Sí, pero por ejemplo, dos o tres casos de gente de mi familia o de mi entorno de amigas, por ejemplo, que tenían una amiga íntima y de un momento hubo un quiebre y dejaron de hablarse, dejaron de vincularse cuando eran casi hermanas. ¿Pero qué tipo de quiebre son los que generan? Porque también hay un amigo entre amigos hombres que pasó algo y vendió para otro. Sí. Pero ustedes dicen, ella y Pablo, que los lazos entre hombres amigos son más fuertes. No, son distintas. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Creo que son más duraderos. La impresión, más estables. ¿Sabes lo que me parece? También al mismo tiempo me parece que son menos exigentes. Me parece que el hombre con el amigo hombre... Es menos rompebolas. Le exige, le exige. Pero no es tan... No demanda tanto. Me parece que las amigas que son muy amigas realmente son exigentes con su amiga. Son demandantes. Demandante y exigente. Sos mi amiga. Chao. Oh, qué lindo eso que estamos a escuchar. Lo roba. Con las Tinelli, ¿no? John Macher esto, ¿no? ¿Cómo no? No, esto era Ritmo de la Noche. Ritmo de la Noche. Sí, bueno, hay una... Y Videomache era lo mismo, o sea, se trasladaba todo. Hay una mujer llamada Lucinda Rosenfeld que en dos minutos... Y esta canción era un grupo de amigos bárbaro, fantástico, ¿no? Lanchita Bicio, Gonzalo Bonadeo. ¿Por qué decís? No, no, mira. Daniel Jacobo. Y era Tinelli pagándole unos muñejos cuando no servían, no se echaban. No, pero para. No, pero esta fue la primera época. Esta canción es de la época en la que Tinelli hacía el programa con sus amigos. Era Costa. Sí, o sea, lo llamaron y le dijeron, vos, esto es un programa de blooper deportivo, es lo único que tenemos, armaste un equipo. Y armó un equipo con periodistas amigos, básicamente. Después sí, se fue transformada. Cada uno hizo su camino. Ahora capaz que ni son amigos ya. Pero al principio... Sí, igual más que yo, debido más, tenemos que hablar después del de Adriana Salgueiro, que era de amiga. Arriba las gomas, ¿sabes? Qué excelente, ¿cómo te acordás? Sí, sí, sí. Creo que duró un mes, un desastre. Un mes, un mes. No, no, lo que pasa es que iba a durar eso. ¿No hacía lo suplente? Fue a suplir a Tinelli que se iba de vacaciones. Sí, sí. Bueno, acá... Con distinto éxito, ¿verdad? Que Tinelli, ¿eh? Trabajaba una mujer estupenda en ese programa que después... Adriana Salgueiro. No, Adriana Salgueiro era conductora, pero en ese programa laburaba una mina estupenda que después quedó en el equipo de videomatch. Marina... Marina Volva. Sí, señor. Pá, estaba entera, sí. Maravilla. Y Tinelli, Nilerdo. Maravilla. Dijo, gracias, Adriana, a tomar Fanta Compellosa, gracias a todas, pero vos, Marina, quedate nomás, ¿eh? Sí, yo solo me acuerdo una cosa de Marina Volva, en que al pájaro de Vilma Palma, al pájaro Gómez le dijo, hola, Vilma, pensó que se llamaba Vilma Palma por el grupo. Es más, Marina Volva era la novia de un primo de Pablo Lecuader. Perdón, ¿no era pareja de Diego Díaz? No, de Diego, pero antes de Diego Díaz, era la pareja de un primo de Pablo Lecuader que era uno de los amigos de Tinelli en ese programa, un corredor de auto... El Cocho López, claro. El Cocho López, ¿qué tiene que ver con Lecuader? Es pariente. Es primo. ¿Hermano? No, no, es un primo que tiene Pablo... Pará, se fue toda la mierda esto. No, es un primo tercero o segundo que tiene Pablo en Buenos Aires, Cocho López. Sí, claro, Cocho López. Era el novio de la familia Volva. Que el hijo es piloto sanado, casi llega a la Fórmula 1. Sí, sí. Yo quería aportar algo sobre lo que hablaba Pablo de las amigas. Más fuerte que esto, no. No, 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 no está al nivel. Pero con las amigas, no sé si les pasa a ustedes. Mi señora, por ejemplo, me dice, voy a tomar mate de tarde a la casa de una amiga. Y a la vuelta le pregunté, ¿qué hicieron? No, tomamos mate y charlamos cuatro horas de algo, ¿no? Yo nunca pude hacer eso con un amigo, por ejemplo. O sea, siempre terminamos haciendo como muchas actividades y por lo general no hablamos de problemas muy profundos, ¿no? La creación de las mujeres tienen eso. Cuando se juntan, realmente le hincan el diente a... Sí, de mayor poder de concentración. Salado. Puede estar toda la tarde hablando. Sí, bueno, les cuento lo que dice este artículo. Toma tomate, aparte. Toma tomate, claro, sí. Lucinda Rosenfeld es una escritura que en 2009 publicó un libro llamado en inglés Estoy tan feliz por ti y dice El punto de partida se da cuando dos mujeres muy amigas y que han alcanzado gran complicidad comienzan a comparar sus vidas. Al sentirse amenazada, una empieza a hacerle notar cada vez más a la otra sus logros personales o laborales. Entonces, su pari inevitablemente se siente maltratada. Capaz que es un modelo más sajo de latino, ¿no? No, pero es cierto que... ¿Por qué compiten? Y mirá qué interesante esto. Dice, varía Rosenfeld, dice esto, ¿no? Hasta los 20 años las rivalidades suelen girar en torno a la belleza o la atención de los hombres. Luego los sueles pueden gatillarse por el tamaño del anillo de compromiso, los metros cuadrados del departamento, el monto del sueldo o si los hijos quedaron en tal o cual colegio. Pero como la amistad es tan importante para la identidad de las mujeres y como las mujeres son tan propensas a sentirse culpables, la que se siente pasada a llevar, también siente que es un deber continuar esa amistad, dice Rosenfeld. El resultado es que esas dos mujeres se convierten en enemigas, pero sin declararse la guerra porque ocultan lo que les pasa realmente. Son amigas que aparentan sentirse felices de ver a la otra, pero que en realidad se detestan mutuamente y recurren a la agresión pasiva. Yo después también lo vi y asociando al cine dije, está, es bien la historia del Liceo, de las guachas que son unas pópulas, las otras así atrás, ¿no? No es una cosa capaz muy nuestra, pero me parecía interesante ver esta cuestión de la relación mujer-mujer que es distinta obviamente a la de hombre-hombre, ni mejor ni peor, simplemente distinta. Y a ver si ustedes habían conocido alguna historia similar a esta, ¿no? a lo que plantea este libro, ¿no? Yo creo que las mujeres, realmente las mujeres deberían manejar los destinos. Ojo ya, cuidado, por favor. Deberían manejar los destinos. Mira que eres San Filipo, ¿cómo levantamos eso? Yo creo que deberían manejar los destinos nuestros, de todas las humanidades. Ah, bien. Las presidentas deberían ser todas mujeres, rara excepción a una otra. Bueno, este de la FIFA lo primero que dijo Blatter fue eso, hay que poner mujeres. Queremos mujeres en la cúpula, aparte de eso, como dirigentes de la FIFA. Porque realmente tiene una cosa de competencia. Yo veo, pasan los años, y veo que es una cosa que siempre quieren algo más, siempre algo más. Y bueno, Cleopatra supo manejar los destinos. Qué infierno. Y vos decís, deja romper las pelotas, ya está, vamos un poco de vivir tranquilo. No, no, es siempre midiendo el milímetro. Es una enfermedad que tiene. Tranquilo, tranquilo ella, porque ya corres el riesgo de pedirle a la madre. Hay que darle causa, hay que darle causa. Y termino con, hay que poner las manos del control de las cosas y nosotros vivir de los réditos. Tranquilo ella, porque después vas a tener, ¿cómo haces para negar que estabas hablando de la tuya, no? O sea que tranquilo. De la mía estoy hablando y de muchas otras que conozco. De muchas otras que conozco. Bueno, es que cuento un dato más con encuesta que a vos te gusta mucho en esta, Mariano. Un muchacho. Mi mujer, perdóname. Somos socios en la empresa. Claro. ¿Te puedo asegurar que si no fuera por ella, ya me habría fundido? Bueno, ¿quién maneja las finanzas ahí? Ella. Ella. Y es el motor. Y la estrategia, ella. Y puede ser compartida, pero hay una cosa de motor, de impulso, de querer ir a la más. Y para adelante. Y las mujeres son, cuando lo tienen, para mí son impatibles. Es cierto. ¿Viste que hay una de las que le compite a Hillary Clinton? Es una mujer sin carrera política que agarró, creo que es Hewlett Packard, y en 10 años la puso entre las 10 empresas más saladas de Estados Unidos. No me acuerdo el nombre, pero es una de las 10 más poderosas según la revista Forbes. Susan Shapiro Baraj, una profesora de una facultad y columnista de un par de diarios, hizo un libro llamado Amigas Tóxicas. Entrevistó a 200 mujeres de distintas edades y estratos. Cuenta que, si bien casi todas decían que la amistad con otras mujeres era algo muy importante en su vida, los datos son bastante llamativos. Un 65% de ellas, o sea, dos de cada tres, reconocía que muchas veces se les hacía difícil y a veces incluso devastador mantener esas amistades. Un 80% reconocía tener una relación implícita de competencia con una amiga. Esto es, junto, en paso a barro, pero en el fondo estamos midiendo trabajo, vida, hijo, educación, etc. Sí, belleza también. Eso no es algo común entre los hombres, ¿no? La competencia. Entre amigos. Entre amigos. ¿Con el amigo o no? Con el amigo no. Estamos hablando entonces de relaciones humanas diferentes, no sé si deberían catalogarse. Lo que pasa es que, claro, estamos generalizando mucho. Son cosas muy diferentes. Estamos generalizando abundantes. Este aspecto de la competencia, esta mujer, lo describe como el factor más venenoso de las frenemies. Y esto que dice es una maravilla. Dice, a diferencia de una enemiga frontal, una amiga enemiga es alguien que se preocupa de ti, pero al mismo tiempo te tiene celos, te idolatra y te desprecia al mismo tiempo. Esa mezcla de mensajes causa una tremenda desconfianza e infelicidad porque te hace sentir vulnerable, dice. Capaz que el hombre le pasa lo mismo y no quiere darse cuenta o no se da cuenta. Capaz que el hombre niega más, ¿no? ¿Puedes saber? Yo me parece que, pasa que yo puedo hablar de mi barra de amigos y la verdad no conozco más que tampoco barras de mujeres, muchas barras de mujeres no conozco como para la opinión. Mis amigos son varones la mayoría. Pero yo no creo que haya esa competencia, me parece que la alegría es honesta cuando viene alguien y dice, vos no sabes lo que me pasó, me salió tal laburo, cositas cosas, que no hay como un doble sentido ahí. Tampoco es que se habla toda la noche de eso lo que pasa. Capaz que el tema es eso, excesivamente hablar de los logros de uno, ¿no? Bueno, esta es una nota que salió en el diario El País de ayer, en el sublumento domingo, que es de lo mejor del diario El País, que tiene muy buenos periodistas, entre ellas Daniela Blut. La esposa de mi compañero Federico Sierra. Sí señor, gran periodista también él. Este es un artículo que hace referencia sobre los tours, cómo se han puesto de moda, que como siempre Uruguay llega tarde, tal vez porque no tiene tanta afluencia turística. Los tours temáticos. Tours temáticos, claro, porque, por ejemplo, lo que llaman mundialmente el hop on, hop off, acá llegó hace un año o dos, que es el bondi blanco y violeta, que uno lo ve circulando por el centro, el palacio, acá. Yo lo veo siempre con gente. No me lo tomé todavía, sigo teniendo esa asignatura pendiente. ¿Qué vale el boleto? Creo 200 pesos o 400 en completo. Me parece más, ahí va. Sí, yo me voy a sacar un medio oficio para empezar, el de 200 y pico. Después se completa. Tres paradas fue. Sin embargo, en los países grandes, con muchos turistas, hasta hace mil años estos ómnibus han recorrido, ¿no? Sí, también tours de guías. Uno va a una gran capital, llámese Buenos Aires o cualquiera de Europa, y uno ve permanentemente grupos con colores de... Es una gama tan exótica de Rintons que tiene, aparte. Este es uno nuevo el fin de semana. Uno ve gente que hace los tours. Muchos son gratuitos, uno paga voluntad, otro paga una tasa fija. Acá uno no ve, casi turistas, menos va a haber gente que haga tours de algún tipo. ¿Sabés que en Madrid tuve la suerte de hacer un tour que lo hacía un muchacho? Eran dos en realidad. Que se llamaba Tour Esencial, o tenía un nombre así. Y era a los 10 mejores boliches de Madrid. El tipo te hacía una recorrida y te dejaba un ratito en cada boliche. Iban quedando cadáveres por el camino, ¿no? Pero el tipo te llevaba a los 10 boliches que vos no podés irte de Madrid sin conocernos. Entonces se encontraban en la Plaza Mayor y lo hacías todo caminando. Claro. Y después vos le pagabas a él lo que vos considerabas que valió el tour. O sea, era como a voluntad. ¿Sabés la plata que hacía el monstruo? Porque al llegar al décimo, todos medio pico de ley, los llamamos amigos, abrazados. 10 boliches es mucho igual. Sí, los primeros eran más bares de tapas, copas. Entonces estabas un ratito, te tomabas una, al otro. Un canapé y afuera. Después del quinto para adelante empezaba la... El match a match, el pocho y punto. Aparte es toda una organización porque cada tour o guía está también arreglado con el lugar. Exactamente. Te llevo 10 muñecos, los 10 muñecos consumen tanto, yo, el Codrelova. Yo, el AMI, seguro. Ahora en este viaje hice, conocí una empresa. Como la anécdota del abogado, ¿no? Y la AMI, y la AMI. Pero como, tiene una miocha. Increíble. Es excelente esa. A mí me recomendaron una marca llamada Soulemans, algo así que parece un jugador belga. La verdad es Soulemans, que nos clavó en Italia 90. Esta es Soulemans, que es un loco alemán, creo, que vio la beta y dijo, oh, yo la voy a armar. Es una idea como la que dijo Diego recién, que es un golazo, está en mil lugares del mundo, no en Uruguay. Que es, el tipo consigue guías, arregla la exclusividad y vos, el primer tour es gratuito. Te hacen un panorama general, gratis, y después termina lo que dice, lo que usted considere. Se suele poner tanto, ponerle 5 euros. Te hacen una sugerencia. Una sugerencia, pero lo puede dejar adentro, o poner más, ¿no? Y después ya, el segundo tour sí lo pagas. Pero está bueno, porque el tipo, aparte está obligado, el tour, el guía que lo hace el tour, aunque sea uno gratis, tiene que poner un fijo. Por persona, ponerle que tenga que poner 2 euros. Y eso va para el fondo, y ese loco lo había generado en el 85 la idea, y hoy era multimillonario, de acuerdo a los que son los tours gratuitos. Bueno, Daniel Aude cuenta, en el diario El País de ayer, que Montevideo se ha puesto un poco a la moda a través de ciertos tours que están, por ejemplo, apoyados a través de los fondos concursables llamados Innovaturismo, que es una iniciativa del Ministerio de Turismo con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que es para promover la cultura de innovación, fomentando la generación de productos turísticos que agreguen valor e impacten positivamente en las localidades donde se desarrollan. Y se basa en cuatro. Uno, yo lo conocía, incluso vinieron a ver palabras los dos, son grandes valores, se organizaron la Expo Fútbol, donde estuvo la fonoplantea de Porgol ese año, ¿verdad? Que son la gente que arma Fanáticos Fútbol Tours, que es una gran idea. Porque si el Uruguay es algo, es fútbol. Y acá tenés canchas, tenés de todo. Claro, no, ese es el que pasa a veces por Coronel Alegre y Charrúa para mostrarte el arco donde se hizo el primer gol en la historia de los Mundiales. ¿Sabés que lo pasé por ahí todavía? Hay una plaqueta, hay una plaqueta, donde duermen las arañas, dice la... Bueno, se jugó Peñarol, es bruto. Sí, Francia 4, México 1, y está la plaqueta que dice donde duermen las arañas, y hay una parte del arco todavía ahí, ¿no? A mitad de cuadra, sobre Coronel Alegre, entre Charrúa y Silvestre Blanco. ¿Qué es la cancha de Peñarol? La cancha de Peñarol, exacto. Franco Pérez y Ignacio Benedito armaron esto en 2012 como proyecto de universidad. Ahora están atrás del Free Walking Tour por Ciudad Vieja, que es también como otro enclave ideal para caminarlo, porque esa es la base, ¿no? Todos los nombres en inglés, ¿eh? Sí, y después también ajustan detalles para el PAPS, Crowl, Montevideo, que ahí está la idea de González, ¿eh? Para conocer la noche... ¿El tour de fútbol a dónde más te lleva? No, depende, puede ser un partido, o te llevan a conocer los aromos, los céspedes, el parque central... En el diario había una foto de una cantidad de turistas, todos vestidos con camiseta nacional. Los llevaron a ver a Nacional y les dieron camiseta, gorro, bufandita y eran todos alemanes, no sé qué era. Porque tienen acuerdos con los clubes y dependiendo del día que esté el tour, los llevan a ver el partido. Claro, igual también depende del partido, pero de todo. Claro, pero lo primordial es ir al Estadio Centenario para hacer el tour y para conocer el monumento al fútbol mundial. Si hay partido en el estadio, mejor. Al estadio te llevan seguro. Ah, pero eso es por uruguayo, Jorge. Porque, ¿sabés qué pintoresco que es para un alemán venir a ver un nacional rentista? No importa el partido. Nosotros, porque lo vemos todos los días, pero somos muy pintorescos. Nuestras hinchadas son pintorescas, nuestros estadios, nuestros maquios son pintorescos. Pero no hay partidos en el estadio que juegan los grandes, que no hay nadie. Pero no importa la cantidad de gente, eso es pintoresco también. Hoy te podrían llevar al complejo de la AUF que está entrenando la selección, por ejemplo. Ellos igual tienen la preferencia de llevarlo a canchas chicas porque dicen que es mucho más folclórico para el extranjero. Un parque capuro. Ir al parque viera a ponerle o estadio centenario. Claro, lo que pasa es que por el estadio Centenario, eso es seguro, porque tienen mucho más folclórico. Pero por el estadio Centenario tenés que pasar sí o sí. Mirá, trabajamos en todas las canchas y en todos los cuadros, dice uno de ellos. Para el próximo Uruguay-Chile tienen previsto llevar más de 100 hinchas chilenos. Y les doy un par de ejemplos de los tours que ofrecen. Uno se llama Por Donde Se Escribe La Historia, que es un recorrido de dos horas y media con guías al parque central. La sede de los grandes, el Centenario y el Museo del Fútbol. Otras, disfrutar un partido de un equipo de la selección desde la tribuna. Y después una gran idea que es fútbol más asado, que incluye ir a ver un partido y antes o después degustar un asado o un chivito en el Facal. Y además entre los servicios está presenciar un entrenamiento, recorrer un barrio futbolero como el Prado y disfrutar de la experiencia del carnaval entre otros. Esto es de fútbol, pero hay más. Hay más que son muy llamativos y que yo no los conocía. ¿Cómo no se nos ocurren esas cosas? ¿Cómo no se nos ocurrió? Esta es una idea que cuentan, que la organiza Shai Abend, en realidad, mismo apellido de Claudia Abend, que fue directora de un par de películas. Él era director de desarrollo comunitario de la comunidad israelita. Y como había sido guía en Polonia e Israel, decidió armar el proyecto de turismo comunitario judío, porque siempre hay muchos turismos temáticos. Así como en Edimburgo, por ejemplo, había el proyecto de turismo, o sea, guía turístico de Harry Potter, para hacer el circuito de Harry Potter, de acuerdo a las novelas. Qué ladrones. Estos también dicen, bueno, si los viajes de herencia judía son tan comunes en nuestro país, ¿por qué no va a funcionar acá? Entonces, con un socio hicieron seis rutas diferentes, que una ciudad vieja de Villa Muñoz, otra colonia de Sacramento, el barrio de los judíos, que es el tour caminante, y bueno, Puerto Montevideo, el memorial del holocausto, la sinagoga de la calle Inca y así unos cuantos más. Y después hay un par más que son también muy interesantes y muy originales. Por ejemplo, un tour, dice el artículo, a la medida de cada familia, todas las rutas que propone Huatú requieren coordinación previa y los precios varían según el tamaño del grupo. Esta es la de la colectividad. Y después otra que está muy interesante, que es la experiencia Friendly, que es para el turismo gay. Exactamente. Hace el mismo recorrido de la mancha, la marcha de la diversidad, pero la inversa, comienza en el puerto y termina en Plaza Libertad. Y pese a que el foco, dice la noticia, está en la diversidad sexual, en la caminata el guía intercala datos y anécdotas sobre el sistema político y religios uruguayos, el carnaval, el tango, la sociedad y los inmigrantes. Entonces, ¿en ese tour te seguirán llevando al edificio de Liberaig? Porque en una época te llevaban. Sí, es cierto. Puede ser, sí. Puede ser porque la historia que inventaron sobre Plata Quemada... Sí, sobre todo el que escribió Plata Quemada, que puso que eran gays ellos, los chorros, ¿no? Sí. Después lo desmintió, incluso hasta la familia de ellos y el segundo libro de Leo Abercourt que desmiente ese mito. Pero hasta hace poco te llevaban ahí a Julio Herrera Lloves y Canelones porque el edificio de Liberaig era un ícono de los gays. Es una gran idea. Ustedes que han trabajado en programas de viajes, Diego y Jorge, más Diego evidentemente que Jorge. Yo tenía como un prurito con el tour. No sé por qué yo lo asociaba como algo que era medio entre perder el tiempo, ser medio Bobby, como la excursión. Y después me di cuenta que es una maravilla. Nosotros agarramos trabajando, o sea, no haciendo turismo, trabajando agarramos la costumbre de cuando llegamos a cualquier lugar, hacemos el tour. Lo hacemos. El del ómnibus. El doble, el de Jopon Jopon. Que te lleva dos horitas y ahí lo que hacemos es sacar piques para el resto de la carrera. Claro, yo lo hago siempre también. Es barato, está muy bien explicado. Estés en el país que estés, está en tu idioma. Tenés lo básico. Tenés lo básico. Qué es lo que hay que conocer. Exacto. Y después si querés volvés a un lugar para conocerlo más específicamente. Exacto. Es una buena manera de arrancar una estadía en algún país, digamos. Aparte lo que tienen de buenos tours es que te bajás cuando querés y te subís cuando querés. Exactamente. Porque lo usás todo el día. Y a veces hay chance de comprarse el tour por 48 horas. También, sí, sí. Sí, a mí en realidad con las excursiones, ¿qué pasa? O sea, uno a veces le agarra la tirria porque tiene en la cabeza el tema de la excursión esa de que me llevan como ganado para todos lados. Me sacan apurado. Se pierde mucho tiempo también. Se pierde mucho tiempo esperando a los demás que no sé qué, no sé cuánto. Pero yo he descubierto que en algunos lugares está bueno que alguien te cuente qué es lo que estás viendo. Más allá de que vos tengas acceso a internet. Que alguien de ahí te cuente... Eso es clave. Aunque inventen. Aunque inventen, no importa. Pero además estamos hablando de un día. Un día. Yo estoy de acuerdo en hacer la mía en todos los viajes, pero un día lo quiero dedicar a que me expliquen dónde estoy y cuáles son las cosas interesantes. Sí, a mí me parece copado. Le perdí el miedo al tour, digamos. Sí, a mí lo que me resulta con consejo de viaje siempre me ha resultado tratar de leer, hay revistas como Time Out o alguna de viajes, tratar de preparar el viaje un poco, ¿no? Porque después como estás ahí, el tiempo es oro y lo dejas a disfrutar. Pero si vas un poquito preparado, ahora con internet es más fácil. Lo disfrutás de otra manera después. Sí, sí, sí. Lo aprovechás más. Sí. Bueno, yo le voy a otro. Aparte te sigue para descartar cosas. Mirá, la verdad, la historia de esta no me interesa. Claro, porque antes, ¿qué pasaba? Antes, la revista, por ejemplo, te hacían, desde el punto de vista de la revista, que a veces puede estar contaminado por algo comercial, que te vendían, mirá, el mejor lugar de acá o el mejor restaurante es este. Hoy por hoy hay foros en internet de gente descarnizada, gente que odia muchas cosas, que te dicen, no, mirá, estar al restaurante es una porquería, y tenés 40 comentarios de gente que fue y te dicen, vos mirá, no pidas las papas fritas, puse una cagada. O pedí esto, que es una maravilla. O pedí esto, que está buenísimo. Gente que te tira pique desde el punto de vista del turista, no desde el punto de vista de la empresa que te vende el paquete. TripAdvisor es una maravilla. TripAdvisor es genial. Es un infeado. Es muy bueno para usarlo. Bueno, igual, viste que el confiar en la opinión de otro, si no es alguien que vos identifiques como un parecido. O sea, pero si ves 10 comentarios que te dicen, vos, no gasten tiempo acá, que es una porquería. No, pero ahí vale mucho la opinión del Cotterráneo. Si ves Uruguayo Argentino, seguís por ahí mucho más que la opinión de un británico canadiense, por ejemplo. Claro, cada uno tiene sus intereses también, pero claro, está bien. Es mejor que no saber nada, buscar, bueno, si hay 250 que está bueno, debe estar bueno. A mí me pasa con la rural del Prado eso, porque veo tanta gente que digo, debe estar bueno. Y fui un par de veces, no le encontré la vuelta. No te genera nada. Pero sigo creyendo que el error es mío, porque digo, no, pará, esto tiene que tener algo. Por algo van 500.000 personas. Tiene que tener un arroz con una vuelta. Está, no, pero en mucha gente no está la rosca. Te comprendo, te comprendo. No, no, pero o sea, lo que te quiero decir, sigo diciendo, no, yo tengo que venir, o con más tiempo, o más temprano, o más tarde. No, te conozco, Jorge. Porque pará, hay muchos lugares que vos decís, fui a tal lado una cagada, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de repente, yo me acuerdo de haber ido a la pequeña Habana, en Miami. Sí. Y fue terrible, pero claro, después se averiguó que era un domingo de tarde, y el domingo de tarde la gente no está en la calle. Estaba durmiendo la siesta, no sé qué me lo están haciendo. Y claro, es como que hubiera ido a 18 de julio, un domingo a la de la tarde. Pero con la rural del Prado no le busqué la vuelta. Yo digo con la rural, no va a pasar lo mismo. No, no le busqué la vuelta. No estaría la parte de la rural equivocada. A vos no te va a gustar, no le busques más la vuelta. No, ni lo intentes, Jorge. Está bien. No, no. Con vos la rosca esa no pegó. La rural está hablando también de las domas. No, no, él está hablando de la Expo Prado. La Expo Prado de septiembre. Esa vez no hay nada que te pueda interesar. Porque no sos del medio rural, no mirás a otras mujeres, porque vivís en Chochilandia, y te ponen como una cosa como a los caballos. No podés mirar a otras mujeres. No, no, me la ponen. No, no, no. ¿Te la ponés? No me la ponen. Entonces, mirá. No, no, no. Ahí está notando el febre. Mirá. Es que tres mañanas salen. No te interesa pispiar minas. No te interesa ver animales porque no te gustan los animales. No te interesa conocer nada más nuevo del medio rural. Es maquinaria industrial. O sea, te importa un blego que el campo se instale en la ciudad, básicamente. ¿Qué más? ¿Ir a un stand con maquinaria rural? No. ¿Odiás el campo? No, no, no. ¿Cómo? ¿Odiás a la gente? Falta de decirle. ¿Odiás a los ruralistas? Sí. ¿De toda la vida? ¿Para que después se agarra? ¿Ir a stands? ¿Ir a stands de países que te muestran la actualidad de un país o lo pintoresco? No, porque no te interesa viajar. Igual sigue siendo un misterio porque hay miles y miles de personas que van, ¿no? Es un misterio. Cientos de miles. Y no es gratis. Pero a toda esa gente no eres algo de lo que yo te decía. A Jorge no importa nada. La mayoría de esa gente, vos decís, por ejemplo, a ver el último tractor que salió, ¿a cuánta gente le interesa? Se reduce. Diez. Aunque vos me digas, a ver los animales, está. Eso sí. Pero vas una vez y no vas más. ¿Para qué van todos los años? Para mí es un misterio. Porque las vacas siguen siendo las mismas. No, pero es un pacado pintoresco una vez por año. Yo sé que se pone precioso. La night puede ser lo que más te interesa, pero no tienes edad ya. Hay unos consultores. No, hay una movida de espectáculo. No, no, por eso, ojo, acá. Los números musicales que hay de noche en los galpones no te interesan. Acá yo estoy haciendo autocrítica, pero hay lindas parrilladitas. Yo estoy haciendo autocrítica. Por eso te digo, yo acá no le estoy echando la culpa a los rurales. Me estoy echando la culpa de que no le he encontrado la vuelta. Me pongo una vuelta a un escritor argentino y le dijeron, ah, vinieron cientos de miles de personas, no sé cuántas, a la Feria del Libro. En la Argentina, ¿no? Qué bueno, ¿no? Como que el público acercándose al libro. Y el loco dijo, bueno, sí, yo qué sé. Van también cientos de miles a la rural, que también hay una en Buenos Aires, y nadie se lleva un novillo bajo el brazo, ¿no? O sea, como diciendo. Tampoco quiere decir que la gente vaya a la hermana. Ah, para mí es un misterio, realmente. No, pero yo vuelvo a repetir algo. Digo, no, no, soy yo, yo porque estoy seguro que le podría encontrar la vuelta. Hay un amigo en común que es el sapo, Fernando Seriani, que él tiene una filosofía de vida que lo hace disfrutar a donde vaya. Y la filosofía es, si hay más de tres personas en un lugar, es porque está bueno. Si no, esa gente no estaría ahí. Entonces, para él, si hay gente, él va y disfruta, porque esa gente, si no es un lugar que es lindo, ¿para qué va a estar la gente? Ahí tiene que haber un misterio ahí que no le he descubierto. Porque me ha pasado con otros lugares que, de repente, al principio no me coparon, y después decís, claro, la jugada era por acá. Claro. Tiene que tener una jugada ahí. Hay una jugada ahí que no descubrimos todavía. Estoy seguro que hay un recorrido que es glorioso ahí en la Puebla de Prado. Bueno, pero es el tema de gusto, güey. ¿Cuánta gente que la sacás del Prado la llevás al Noa Noa? Vos decís, es maravilloso. Llega al Noa Noa y la madre dice, wow, que estoy sin bodrio. No, no conozco a una persona que le haya pasado eso. No, Jorge, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, claro. Conozco gente que fue, pasó bien, pero se retiró del lugar con un déficit económico profundo. Eso sí. Eso sí. O gente con problemas estomacales. Estomacales. Una intoxicación fue otra vez. Sí, sí. Pero hay gente que no le gusta la playa. Igual. Pero yo me tengo fe porque, viste... Y veranean Rocho o Punta del Este, ¿no? Totalmente. Si vas ahí... ¿Para qué? No, pero, bueno, nada, repito. Repaso. Segunda pelota. Bueno, me permiten comentar una noticia muy breve. Austria fue el otro clasificado, dice. Austria, sí, señor. Se le dieron un artículo publicado por Global Age Watch Index 2015. Y como este es un país envejecido, por más que acá se hace joven con 60 años, Uruguay es un país netamente envejecido y va a ser cada vez peor. Esta organización, Help Age International, hizo una medición que mide y compara las condiciones de vida de los adultos mayores alrededor del planeta y presenta un ranking... Ah, ¿te gustan lo tanto? Esto es más bien de Mariano. Es más bien de Mariano, pero en su vuelta quiero... Un cuadrado de homenaje. O sea, siendo viejo, ¿dónde es el mejor lugar y el peor lugar para vivir? Y hay una escala del 1 al 97. Creí que Uruguay no iba a estar. Adiós, gracias, está. Es el mejor para ser... Uno de los mejores para ser viejo, ¿no? Ahora te digo, mirá. Pero ¿cuál es tu pregunta? Me gustaría que hagas más concreta tu pregunta, no como Rafa ayer que nos engañó con la pregunta de ¿qué hicieron para no mojarse? Y la pregunta es... no sobía, la respuesta era. Ah, no, no. ¿Cuál es el mejor país del mundo para envejecer? Esa es la pregunta que les hago, para arrancar de hecho. Mejor país. Hace poco, menos de un mes, hablamos de ese país en opinión fija. ¿Noruega? No. No, porque ¿sabés qué es? Noruega está segundo. Pero en un país frío, ¿no es? Finlandia. Finlandia está catorce. ¿Sabés lo que me parece de esos países que son países fríos? ¿Es escandinavo este, Pablo? No, no es escandinavo, están muy bien ubicados. Suecia está tercero. Islandia está séptimo. Dinamarca está once. Como te dije... Decime, el país más lindo para envejecer, ¿no? El mejor país para envejecer. ¿Ha clasificado a mundiales de fútbol? Sí, en alguna oportunidad, no siempre. Pero últimamente ha ido, creo. ¿Ah, sí? Hablamos de él por una propuesta de una oyente sobre su trabajo y una compañera. Yo capaz que ni estaba. Que mi respuesta fue, escribí ese país en Google y está la respuesta sola. Ah, claro. ¿Dinamarca no fue? No, no, no. Ah, no, es escandinavo, claro, Dinamarca. Europa. Suiza, papá. Claro que sí. Suiza. Para el adulto mayor, el sueño del Banco de Provisión Social es que sea en Fernández. Y bueno, pero por eso la sede de la FIFA está en Zurich y son todos adultos mayores. Sí, señor. Bueno, después viene Noruega, Suecia, Alemania, Canadá, Holanda, Islandia, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido. Después Dinamarca, Nueva Zelanda, Austria, Finlandia. ¿Sabés que igual yo? Irlanda, Francia. Ahí podemos hablar de infraestructura, yo qué sé, deben tener algunas leyes sociales que lo favorezcan. Pero en realidad para un adulto mayor el clima frío no sé si es bueno. Pero debe haber muy buenas jubilaciones. Bueno, por algo los yankees van los 10 jubilados, dicen que van a la Florida para agarrar calor y usar camisas florizadas. Aparte, climas más secos. Sí. Ah, el ranking está hecho a partir de cuatro áreas. Seguridad económica, ahí marchamos, ¿no? Por el jubilador, acá sobrevive, ¿no? Salud, capacidades y entorno disponible. Uruguay no está puntero en América. No, pero en el global ¿en qué está? ¿80 y algo? No, no tan mal. Mirá, el mejor país de América Latina, ¿saben cuál es? Después viene Uruguay. Uruguay. ¿Cómo decirlo? Uruguay está en el podio. ¿Chile primero? Chile está, como siempre, mejor que nosotros, pero no es el primero. Chile está segundo en el ranking, ocupa el puesto 21. Ya te digo. El mejor latinoamericano está en el puesto 20 recién. No es de América del Sur. ¿México? ¿No me digas México? No. ¿Costa Rica? Costa Rica está cuarto. Está uno, un puesto abajo que no sé, está 28 y Uruguay está 27. ¿Cuba? No. No, Cuba no figura ni. Bueno, tirala porque si no vamos a enloquecer a la audiencia. En el puesto 20, Panamá. Ah, Panamá. Luego, Chile 21, Uruguay 27, Costa Rica 28, Argentina 31, México 33, Colombia 36, Ecuador 44, Perú 48, El Salvador 54, Bolivia 55, Brasil 56. ¿Quién dice? Brasil. Justamente por varios aspectos, una maravilla. Sí, Venezuela siempre en el horno. Paraguay 69, Venezuela 76. Último, Honduras en el 82. Honduras, está horrible ahora. Igual, los peores del mundo, obviamente, tienen temas un poco más complicados de los que nosotros manejamos. Como cocina en Venezuela siempre, ¿eh? Y para ahí, ¿y el otro? ¿Y cómo estamos en el otro? ¿No figuramos por su orden? No sé si lo cocina en Brasil. No, 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 esto es en orden de mejor a peor. Ah, bien. Las peores naciones para envejecer, Afganistán, después está Malawi, Mozambique, Gaza, Pakistán, Tanzania, Zambia, Ruanda, Uganda e Irak. Esos son los peores. Esos son los peores, sí, señor. Muy bien. Último, Honduras. Conocía como Pipa Bacar, que hizo un anuncio muy interesante. No sé cómo una bloguera ha llegado a esto, pero ella también decidió ventilar su vida sexual y provocó gran polémica en la lucha contra los prejuicios machistas debido a que ella dijo Me acosté con 99 personas y estoy lista para el número 100. Señaló que su confesión está relacionada con la ruptura de los prejuicios machistas. La discusión de siempre, ¿verdad? Tuya y de Jorge, sobre todo. El otro día fue entre Alfonsita y Florencia, digamos. Exacto, exacto. Dice, bueno, simplemente yo voy a decirlo, dice Pipa. De acuerdo con la escrofiante y confidencial hoja de cálculo Excel que documenta mi vida sexual. ¿Llevo un Excel con lo que sea? Llevo un Excel. Me he acostado con 99 personas y me gusta mucho que diga personas. Claro, gente. La gran mayoría de estas personas, vamos a llamarlo el 97%, fueron hombres. Opa, metí un 3% ahí, bien. Puedo verlo ahora. Mi vida como una oscura comedia romántica de los 90. Una mujer joven con 99 parejas sexuales decide que son demasiados compañeros, decide esperar para llegar al 100 y entonces llega un caballero de brillante armadura. Él es el compañero 100 y el compañero de ella de por vida. Se ve que están, o están precisando una gran publicidad como esta. Igual es raro que te digan, amor, te estuve esperando y reservando este lugar, sos mi número 100. No, el último hasta aquí no ves el número 10. Decime el 10. ¿Qué iba a decir eso? El 10 está bueno. El 10 te la llevo. Ya el 20, el 100 es aquella. Bueno, responde preguntas que están muy bien. Dice, me arrepiento de haber dormido con tantas personas porque se pregunta. Es tipo el autorreportaje de Ciudad que era una maravilla. Sí. No, ni un poco, dice, ¿no? Pero después hay otra más que son genios. ¿Soy una ninfómana? No. En Merriam Webster define el término como exhibir preocupación inusual o excesiva hacia la actividad sexual o indulgencia. Y en mi opinión todo eso es muy relativo. Después dice, ¿estoy floja? Bueno, en primer lugar, ya he hablado de cómo uno no puede aflojarse por tener demasiado sexo. Y después ahora te dice, ¿estoy enferma? Bueno, tuve gonorrhea una vez. Pero en realidad esa es una enfermedad que puedes contar sin siquiera haber sido penetrado. Aparte de eso, nunca nada. Aclaramos que está bastante bien la chica. ¿Ah, sí? Sí, es bonita. Muy bien. Imagen. ¿Viste con qué se saca la foto, no? Con un iPhone. Sí. ¿Sabés qué, Pablo? A propósito de eso, estaba leyendo acá la historia de la mujer más rica de China. Una chica que empezó trabajando en el campo de clase media-baja, una familia de clase media-baja. Y hoy tiene 1.700 millones de dólares. Y la llaman en China la reina del cristal móvil. ¿Sabés por qué se hizo millonaria? ¿Por qué? Porque hace las pantallas de los iPhone y de los Galaxy. Sus dos principales clientes en el mundo son Apple y Samsung. Y es la mujer más rica de China. Y ya le hicieron entrevistas en People Daily, en Daily Mail, en New York Times. Figura entre las más ricas de todo su país comparada con los hombres, ¿no? Pero entre las mujeres es la más millonaria de China. Tiene 45 años nada más. ¿Y onda? ¿Sabés cómo es la fábrica? Ha recibido al presidente, todo. Es una mujer súper poderosa. La comunista es más rica del mundo. ¿Sabés cómo es la fábrica? ¿Cómo es la fábrica? Ella tiene una línea de producción donde desarrolla las pantallas. Es un tarado. Y las que quedan bien van para Samsung y los derechos antes de tirarlos y romperlos. Están así. Quedan para... ¿Cómo es? Ah, Ipom. Dios mío. ¿Se llama? Sin embargo, yo veo que las acciones de las empresas, si las comparamos, son más caras las de Iphone, ¿no? Las de Iphone. Pero lo que pasa es que está cerrando de un producto que es muy exclusivo. Tienen muy poquititas personas. Bueno, está bien. Samsung claramente es el líder mundial, ¿no? Montevideo Shopping. Somos. Yo te voy a decir una cosa. Montevideo Shopping, techitos verdes. Ya está. No, por favor. Por favor, no vas a comparar. La mina fue empleada entre los trabajos de tubo, después del campo de tubo, fue empleada de una planta de procesamiento de vidrio en Jensen. Ahí su tarea era modelar vidrios para relojes. A los tres meses renunció y, bueno, de tanto pulir vidrio, de tanto trabajar, se puso su empresa. Hablando de vidrio, tenemos un amigo en común, que es el amigo Ernesto Muniz, que es dueño de una cafetería, propietario de una... Bueno, se abrió el... Demoraste, ¿eh? Estaba en otra cosa. Lo que pasa es que acá no podés trabajar en serio porque ya empieza la boludez, la abogadita. ¿Qué tal, Alvaro? ¿Cómo está? ¿Tenés números ahí para mostrarnos, me imagino? ¿A ver, informe? ¿Pero de qué? ¿Informa bien? Hacela y profundizá. ¿Querés que le demos 50 millones de ventaja? No, tirá, tirá números. Dale, la gente está esperando. Mirá, me llegaron dos mensajes ahora, justo en los números, los números, me... ¿Tú no ser periodista? No, no soy periodista. Soy periodista. Soy periodista. Soy periodista. Yo te voy a hacer notas con Marínez, con los Valdígas, mañana. No, no las hace. Las hace Valdígas, justamente. ¿Por eso? Durante 40 días. No, 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 no. Mete un par, mete un par. Profundizá. No se precisa ser periodista para saber que hay una marca líder mundial y hay otra que es como una... Capaz que es para coleccionistas. Viste que la marca líder mundial, que es, obviamente, para tener un software, tuvo una alianza con otra marca líder mundial, que es Google. Viste que con un mensaje de texto se hackeaban los teléfonos. Es buenísimo. Tremendo. Y no hice la columna porque no quería ser tendencioso, viste. No, si acá lo que sos... Sos mi gurú, Alvarito. Mariano, ¿sabés dónde voy a estar en unos par de semanas? ¿Tu cargador, Mariano? Anda, no, me lo robaron. ¿Y el que estás usando ahora? Ya, me lo robaron. El mío es... El de ahora es uno de emergencia, un Apple también de emergencia. ¿Apple? Sí. ¿Estás seguro? Sí, ya es todo Apple. ¿Querés que publique la foto del cargador? Ah, pero eso fue un día nomás porque me prestaron algo de emergencia. Pero hoy está igual, ¿eh? ¿Ah, sí? Mirá. Mirá, por la columna. Tenés que recurrir. Ya, Diego, si querés, vos fuiste... Porque me lo robaron el de Apple porque es muy deseado. Eso es lo que no se ve en Uruguay. Claro, porque es esa cosa que en Uruguay no conseguís. No me lo afanaron. No seas tendencioso, Mariano. Y no me lo afanaron tan lejos. Nosotros somos de rigurosidad antes que todo. Mirá, por la columna, lunes 24. Te salgo de acá, en realidad. ¿De acá? Sí. ¿De Tim Jobs? Sí. Y a 8 minutos... ¿Cuándo, cuándo? El lunes 24. ¿De agosto? Tengo la columna de ahí. ¿Y te tengo marcado? Vos, pero pará, pará. ¿El lunes 24 de agosto no vas a estar en Montedejo? Apliaremos después. Vos, Alba, ahorita. Esa semana nos podemos ver por allá. ¿Hasta cuándo te vas vos? A ver, siempre. Pará, pará, pará. Pará, nos encontramos en un Apple Store, entonces. Exacto, en el lunes. No, pará, Álvaro. ¿Sabes que no me queda claro? Porque yo en febrero estuve un mes de viaje contigo. Sí. Y digo, está, ya este año me quemé la licencia, evidentemente. No, fueron días hábiles, 16 días hábiles. Claro, claro. Ahí le quedan cuatro días. Dios mío. Dice cuatro, dice doce. A ver, segunda pelota especial.